Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a Vice Roy TV En el video de hoy les iba a traer un gameplay del Chelsea vs Paris Saint Germain Pero últimamente he estado viendo muchos gameplays de FIFA en Youtube Así que mejor decidí solamente traer los penales, cosa que he visto muy poco o no he visto Así que espero que disfruten el video y espero que se suscriban, den like Porque estaré subiendo mucho mucho contenido de FIFA en los próximos días Así que sin más ni menos, vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!